Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yadi y hoy estoy en grata compañía de mi sobrina Tatiana Tatiana, porque hoy estamos de vacaciones y qué mejor ocasión para que los niños cocinen con nosotros en casa Hoy Tati, ¿qué vamos a preparar? Brownies Vamos a hacer brownies, y estos brownies que son chocolatosos, muy dulces, pegajosos Hoy vamos a hacerlos un poco más saludables para que podamos comer una porción extra después de la comida Así que quédate hasta el final del video para que preparemos juntos estos deliciosos brownies mucho más saludables Vamos a iniciar la receta de nuestros brownies con dos ingredientes que van a servirnos para esa textura esponjosita y suave de los brownies Vamos a trabajar con plátanos, y aquí te enseño Tengo dos plátanos, que es la cantidad que vamos a utilizar para esta receta y estos plátanos están muy maduros Esta es la diferencia, mira, a un plátano que recién acabo de traer del mercado a unos que yo ya tengo en casa, tienen un par de días y están quedando más maduros Este tipo de plátano es el que vamos a utilizar, ya que están mucho más suaves y más dulces Otro de los ingredientes que nos van a servir para esta receta son los dátiles Los dátiles puedes conseguirlos con semillita o sin ella En esta ocasión, mira, yo conseguí unos que tienen semilla y la semillita hay que retirárselas, sale muy fácilmente Vamos a utilizar 10 dátiles Como siempre, las cantidades te las voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción Y el procedimiento que vamos a hacer es Primero, sacamos las semillas de los dátiles Yo aquí ya adelanté un paso Vamos a utilizar 10 piezas como te comenté Vamos a cortarlos a la mitad Hacerlos un poco más pequeños Y una vez que tengamos cortadas las 10 piezas de dátiles por la mitad Vamos a necesitar un procedimiento Vamos a añadir agua caliente Vamos aproximadamente a utilizar media taza nada más Porque necesitamos que estos dátiles queden suaves Vamos a poner agua caliente La puse un minuto en el horno de microondas Y una vez que ya la tengamos calientita Y tengamos ahí los dátiles adentro Vamos a añadir Esta es un cuarto de cucharadita Y aquí tengo bicarbonato Vamos a poner un cuarto de cucharadita de bicarbonato Vamos a revolver Lo dejamos remojado por unos cuantos minutos Mientras continuamos con el resto de los ingredientes Esto va a trabajar y va a reblandecer el dati Ahora Tati nos va a enseñar cómo cortar los plátanos Yo les decía que a mí me encanta que los niños colaboren con nosotros en la cocina Así que ahora Tati va a pelar los plátanos Que es un trabajo bastante sencillo para que los niños puedan ayudarnos en la cocina Sobre todo a preparar los postres Que luego es lo que más les gusta comerse Con mucho cuidado Tati está quitando la cáscara Y una vez que la quite yo le di un cuchillito especial Para cortar verduras y frutas Es un cuchillo pequeño con el cual ella sin problema Va a poder cortar los pedacitos de plátano Y los va a reservar para integrarlo con el resto de los ingredientes Continuamos con los ingredientes Aquí estoy utilizando azúcar moscavado Pero tú puedes usar azúcar regular Vamos a utilizar una taza Aquí tengo media Y quiero mostrarte cómo es cuando utilizamos las tazas medidoras Cómo vamos a utilizarlas Las tazas son a ras Es decir que necesitamos que toda la taza quede perfectamente cubierta Podemos ayudarnos de una espátula Y esto quiere decir una taza a ras Aquí tengo media taza Más media que voy a añadir Aquí ya tengo una taza de azúcar Vamos a necesitar también dos huevos a temperatura ambiente Que aquí ya los tengo Alguien me preguntaba hace un par de semanas Que si no tienen este tipo de tazas medidoras Cómo podemos utilizarlas Yo les sugería que utilizara una taza convencional para tomar café ¿Cuál es la diferencia? Esta es una taza que tiene 250 mililitros aproximadamente Y esta es una taza que tiene una porción mayor ¿Cuál de las dos es la que voy a utilizar? La más pequeña Entonces esto sería mi medida de una taza A la mitad media taza Y al cuarto un cuarto de taza Vamos a necesitar para esta receta Una taza y un cuarto de harina integral No necesitamos pasarla por el tamiz Porque no necesitamos que este pan sea elevado No vamos a herarlo Así que una taza y un cuarto de harina integral Aquí ya las tenemos Vamos a necesitar cacao en polvo De buena calidad El de tu preferencia Vamos a necesitar media taza Que aquí yo ya tengo medida Dos cucharadas de vainilla Que aquí también ya están medidas Vamos a necesitar un cuarto de cucharadita De café Café instantáneo Café soluble Vamos a necesitar también Una cucharada de polvo de hornear Que aquí ya lo tengo cernido Y vamos a necesitar Por último Un cuarto de taza de aceite de coco Yo aquí estoy utilizando este tipo de aceite Pero si no tienes aceite de coco Puedes utilizar cualquier aceite vegetal Como siempre la taza a ras La ponemos en el cuenco Y ahora sí con todos los ingredientes Perfectamente medidos Vamos a integrar todo Ahora aquí Tati me va a empezar a pasar Todos los ingredientes Porque nada más sencillo que utilizar Un procesador O una licuadora Para hacer esta mezcla De todos los ingredientes Tati pásame por favor el plátano Aquí ya tenemos Vamos a poner primero Todos los ingredientes húmedos El plátano Los huevos Dos piezas Vamos a poner el azúcar Vamos a poner el azúcar Gracias Tati Ponemos el azúcar Y vamos a poner los dátiles Los cuales ya están perfectamente suaves Retiré el agua caliente Que habíamos puesto Si se va un poquito de agua Si se va un poquito de agua no hay problema Muy bien Aquí ya tenemos los ingredientes húmedos Vamos a añadir en este caso la vainilla Y ahora vamos a empezar a integrar todo Procesando por unos minutos Una vez que todos los ingredientes Están ya perfectamente mezclados Voy a añadir el aceite de coco Voy a integrar todo por unos minutitos Por un minuto aproximadamente Para que terminen de molerse Los pequeños pedazos de dátil que queden Y el aceite se integre con toda la mezcla Una vez que todo esté perfectamente integrado Ahora vamos a poner los ingredientes secos Añadimos la cocoa en polvo El polvo de hornear Este ya estaba previamente pasado por un tamiz o un colador El café soluble Y al final vamos a añadir la harina Una taza y un cuarto Tapamos Integramos todo hasta que quede perfectamente mezclado Y ya estamos listos para llevar al horno Ya la mezcla está lista Y ahora vamos a preparar el molde para llevarlo al horno Podemos utilizar un molde rectangular de 22 a 25 centímetros Al cual vamos a ponerle papel encerado Miren yo siempre saco del tamaño exacto de nuestro molde Le voy a dejar unos 4 o 5 centímetros de este lado Y 4 o 5 centímetros de este lado Voy a cortar el papel Podemos utilizar papel encerado O incluso papel aluminio Yo les recomiendo este Pero si tienen en casa papel aluminio También pueden utilizarlo Así como está Vamos a doblarlo A darle la vuelta Y vamos a introducirlo A ver Tati Ayúdame aquí en la puntita Perfecto Aquí los niños nos pueden ayudar Porque ya que lo tengamos aquí Vamos a darle unas pequeñas vueltas en las esquinitas Para que el papel se quede perfectamente pegado Aquí tenemos que bajar perfectamente el papel Para que cuando entre la mezcla No se nos vaya Aquí está Ya lo bajamos Aquí ya lo tenemos Y también podemos utilizar Un molde para muffin Al que le pusimos unas capsulitas Que también son de papel encerado Con esta mezcla Nos van a alcanzar para 12 muffins Es decir Este mismo molde al doble Nos alcanza la cantidad O un molde rectangular como este De 22 a 25 centímetros Ahora sí La mezcla ya está lista Voy a sacar El aspa Y ahora lo que vamos a hacer Es darle unos pequeños golpecitos Aquí ya nos llenamos un poco de chocolate Aquí tenemos esto muy bien Y ahora vamos a llevar Esta mezcla al horno A 180 grados De 25 a 35 minutos ¿Cuándo va a estar listo? Cuando hagamos la prueba Del palillo de dientes Metiéndolo al centro Si este sale limpio Es que ya está O cuando nuestra cocina Este oliendo A brownie de chocolate Esto huele delicioso Delicioso Está saliendo del horno Lo dejamos reposar Por unos minutos También para que se enfríe Y aquí tenemos Muchas cosas ricas Que encontramos En el refrigerador Para decorar Tenemos Fresas Tenemos unas almendras Que tostamos Azúcar glas Azúcar glas Y Crema chantilly Crema chantilly O crema batida Y ahora vamos a presentar Dos opciones Una para llevar a la mesa Y una que tú y yo Vamos a Comer Comer Como Vamos a ver Ya tenemos lista la decoración de estos deliciosos brownies que hoy en compañía de Tati, aprovechando que está de vacaciones, pude disfrutar con ella una rica tarde haciendo estos postres. Yo creo que ya se lleva su libretita, ¿verdad? ¿Con todo anotado? Sí, muy bien. Ahora vamos a disfrutarlos juntas y si te gustó este video dale like, compártelo y recuerda suscríbete porque tú y yo tenemos una cita aquí. En Cocina de Adi cada semana. Y ahora sí, vamos a comer.